Tengo una punta en cuarenta y es para voy No me la vas a usar, tengo una punta en cuarenta y una gata pa' perrear que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andes, que en esa mini tú estás abusando, bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal, si te quieres perder, por ahí comentan Qué mal me quieren, bella envidiosa, ¿dónde están? Que no se dejan, bella, no me la hagas usar No me la quiero hacer, no me la hagas usar, bella, no me la quiero hacer Tengo una punta en cuarenta, no me la quiero hacer, tengo una punta en cuarenta, no me la quiero hacer Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente, yo no miente No me erogen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Tu barrito Quiero darte en pole en la silla, ponle rodillas y olvídate, voy a mentirarte con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chispete, le gustan los billetes y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue pelotece, ella se lo merece Porque tú sabrosa, crujiente, como tan pura, se desaparece conmigo, no hay cobertura Si la doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro, juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Raúl Alejandro Trabalándolo Baby raza Gringo, Wol, Blo Music S Nosotros somos influyentes de la música Aranten Saturno Que no vi ぜゅinive θα dotted La Tengo una punto یu Tengo una punta en cuarenta y es para volar Tengo una punta en cuarenta y es para volar No me la vas a usar Tengo una punta en cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Guayanda con esa mini se está abusando Bella que anda, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Que mal me quieren Ver en vidiosos donde están Que no se dejan Ver no me la hagas usar No me la quiero hacer No me la hagas usar No me la quiero hacer Tengo una punta en cuarenta No me la quiero hacer Tengo una punta en cuarenta No me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrito Quiero darte en pole en la silla Por las rodillas Y olvídate o amertillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla Chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Por tanto sabrosa, crujiente Como tan pura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye Esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl De pasar pastura Raúl Alejandro Baby rata Gringo World Blood Music M Nosotros somos influyentes de la música O no tengo Saturno Kenobi He's a nice guy Dímelo Coya The motherfucking sensei Bye Tengo un apuntón paren Tengo un apuntón paren No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andes, que en esa mini tú estás abusando Bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal Si te quieres perder, por ahí comentan Qué mal me quieren, bela envidiosa, ¿dónde están? Que no se dejan, bela, no me la hagas usar No me la quiero hacer, no me la hagas usar No me la quiero hacer, tengo una punto cuarenta No me la quiero hacer, tengo una punto cuarenta No me la quiero hacer, no me la quiero hacer, no me la quiero hacer Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente, yo no miente Que no me odien, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que los borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en pole en la silla, ponle rodillas Y olvidarte, voy a mentirarte con un reloj sin la amanecilla Tu estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cugué la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece, porque estás sabrosa, crujiente, como tempura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Ta-da, da, da Tra-da, tra-da, tra-bra Tra-da, tra-bra, tra-ba, 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 tra-ba Baby Raza Gringo World, Blue Music, M26 Nosotros somos influyentes de la música Oh, no-ten Saturno I feel like you Kenobi He's a nice guy Dímelo, Koya The motherfucking Sensei Tengo una punta en cuarenta y es para vos Tengo una punta en cuarenta y es para vos Tengo una punta en cuarenta y es para vos Tengo una punta en cuarenta y es para vos Tengo una punta en cuarenta y es para vos Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar. Somos los favoritos de la gente y ya no mienten. No me erogen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah. Yo sí puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella. Tu barrerito. Quiero darte en pole en la silla, ponle rodillas y olvídate o amertillarte con un reloj sin la amanecilla. Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes y en un día fueron cinco veces. Le cugué la garganta y no fue con los teces y ya se lo merece porque estás sabrosa, cruyente, como tempura, se desaparece conmigo, no hay cobertura, si le doy de la pura, pura calentura. Oye, esto es el zorro, juntos con los lobos. Es hora de moverse, papi. Es hora, rabo, de pasar factura. Cabo, adentro, cabo, adentro, cabo, adentro. Cabo, adentro, cabo, baby, raza, gringo. World War, blow, music, M, music. Nosotros somos influyentes de la música que no tengo. Saturno. ¡Suscríbete! No me la vas a usar Tengo una punto 40 Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta, yeah Voy a andar con esa mini, tú estás abusando Bella que anda, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan, que mal me quieren Bella envidiosa, ¿dónde están? Que no se dejan Bella, no me la vas a usar Tengo una punto 40 Y una gata pa' perrear Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella, yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en pole en la silla Ponle rodillas Y olvidarte, voy a mentirarte Con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubrí la garganta y no fue con los teces Y ella se lo merece Por tanto sabrosa, crujiente, como tempura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Cabo Alejandro Baby Rata Gringo Warplog Music M Nosotros somos influyentes de la música Anoten Saturno Kenobi He's a nice guy Dímalo Koya The motherfucking sensei Tengo una punta cuarenta y es para vo- 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 No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andé, con esa mini tú estás abusando Bella que andé, estamos ignorando la que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan, que mal me quieren Ver en videos a dónde están, que no se dejan Ver, no me la hagas un cierto No me la quiero hacer, no me la hagas un cierto No me la quiero hacer, tengo una punto cuarenta No me la quiero hacer, tengo una punto cuarenta No me la quiero hacer, no me la quiero hacer Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente, yo no miente No me olviden, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Quiero darte en la silla, ponle rodillas y olvidarte, voy a mentirarte con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces, le curé la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece, por tanto sabrosa, crujiente, como tempura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Cabo Alejandro Baby Rata Gringo Gringo Warblo Music M Nosotros somos influyentes de la música No tengo Saturno Kenobi He's a nice guy Dímelo con ya Motherfuckin' Sensei Tengo una punto cuarenta y es para vos Tengo una punto cuarenta y es para vos Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta y es para vos Tengo una punto cuarenta y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andé, con esa mini tú estás abusando Bella que andé, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal si te quieres perder Por ahí comentan que mal me quieren Ver el envidioso donde están que no se dejan Ver, no me la hagas usar No me la hagas usar No me la hagas usar No me la quiero hacer Tengo una punto cuarenta No me la hagas usar Tengo una punto cuarenta No me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu perrito Quiero darte en pole en la silla Ponle rodillas Y olvídate o amertillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece No sabrosa, cruyente Como tempura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Tengo una punto cuarenta Es hora de moverse, papi Tengo una punto cuarenta Es hora, Raúl De pasar pastura Raúl Alejandro Raúl Alejandro Baby Raza Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música Que no tengo Saturno Que no vi Me sonóis guy Dime loco ya Que LSG Madeter books Sensei Tengo una punto cuarenta Es para Tengo una punto cuarenta Es para llamar ¡Suscríbete al canal! 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 No me la vas a usar, tengo una punto 40 Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay ande, que en esa mini tú estás abusando Bella que ande, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan, que mal me quieren Ver en videos a dónde están, que no se dejan No me la hagas usar, no me la hagas usar No me la hagas usar, no me la quiero hacer Tengo una punto 40 No me la hagas usar, tengo una punto 40 No me la hagas usar, no me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente No me la hagas usar, no me la hagas usar No me la hagas usar, no me la hagas usar Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue felotece Ellas se lo merecen Porque estás sabrosa, sucuyente Como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye, esto es el zorro Junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Raúl Alejandro, baby rata, gringo World Blood Music, M Music Nosotros somos influyentes de la música Y no tengo Saturno Kenobi, he's a nice guy Dímelo con ya The motherfucking sensei Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Cuarenta No me la vas a usar Tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andé con esa mini Tú estás abusando Ve y aquí andé Estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Qué mal me quieren Ver en videos a dónde están Que no se dejan No me la vas a usar 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 No me la quiero hacer Ya tengo una punto cuarenta No me la vas a usar Ya tengo una punto cuarenta No me la vas a usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrito Quiero darte en pole en la silla Ponle rodillas Y olvídate o amartillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubrí la garganta Y no fue con los teces Y eso es lo merece Porque no sabrosa, cruyente Como tan cura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye Esto es el zorro Punto, pollo y lobo Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl De pasar pastura Raúl Alejandro Baby Raza Gringo Gringo Warplog Music M Nosotros somos influyentes de la música O no tengo Saturno Kenobi He's a nice guy Dímelo que ya The motherfucking sensei Tengo una punta en cuarenta Y es para Tengo una punta en cuarenta Y es para Tengo una punta en cuarenta Y es para Tengo una punta en cuarenta 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 No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Voy a andar con esa mini, tú estás abusando Ve y aquí andé, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan, que mal me quieren Ver envidiosos, ¿dónde están? Que no se dejan Ver, no me la hagas un cierto No me la quiero hacer, no me la hagas un cierto No me la quiero hacer, tengo una punto cuarenta No me la quiero hacer, tengo una punto cuarenta Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente, yo no miente No me erojen, siento ir con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Quiero darte en la silla, ponle rodillas y olvidarte, voy a vertigarte con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chispete, le gustan los billetes y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue pelotece, ella se lo merece La sabrosa, cruyente, como tempura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si la doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Raúl, de pasar pastura Tengo una punta en cuarenta y es para volver Tengo una punta en cuarenta y es para volver Tengo una punta en cuarenta y es para volver Tengo una punta en cuarenta y es para volver Tengo una punta en cuarenta y es para volver Tengo una punta en cuarenta y es para volver Tengo una punta en cuarenta y es para volver Tengo una punta en cuarenta y es para volver Tengo una punta en cuarenta y es para volver Tengo una punta en cuarenta y es para volver Tengo una punta en cuarenta y es para volver Tengo una punta en cuarenta y es para volver Tengo una punta en cuarenta y es para volver No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andé, con esa mini tú estás abusando Bella que andé, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal Si te quieres perder, por ahí comentan Qué mal me quieren, ve la envidiosa donde están Que no se dejan, ve, no me la hagas usar No me la quiero hacer, no me la hagas usar No me la quiero hacer, tengo una punto cuarenta No me la quiero usar, tengo una punto cuarenta No me la quiero usar Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente, yo no miente Que no me ojen, si estoy con ella Tengo la más bella, yeah Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella Yo mato por ella Quiero darte en pole en la silla, ponle rodillas Y olvídate o amertillarte con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Y eso es lo merece Porque no sabrosa, cruyente, como tan cura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Raúl Alejandro Baby raza Gringo World, blood, music M, music Nosotros somos influyentes de la música O no tengo Saturno Que no vi Dímelo, coya M, f***, sensei Tengo una punta para el talle para vos Tengo una punta para el talle para vos Tengo una punta para el talle para vos M, f***, f***, f*** No me la vas a usar Tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andé, con esa mini te está abusando Ve y aquí andé, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Que mal me quieren Ver envidiosos donde están Que no se dejan Ver no me la hagas un siente No me quiero ser Ya tengo una punto cuarenta No me la hagas un siente Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y ya no mienten No me erogen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Quiero darte en por la silla Por las rodillas Y olvídate o amertillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le gustan los billetes No me la hagas un siente 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.